Contar una historia podría ser entretenido, si a eso agregamos imágenes y más aún las pintamos en las paredes, el resultado de seguro será un estallido de alegría. Eso es justamente el proyecto de un artista visual que está transformando la unidad de pediatría del hospital regional. Siempre ellos están con otra disposición, están a lo herido, están pensando todo lo que está pasando, con miedo, estresado. Yo empiezo a dibujar y trato de no intervenirlos mucho ni de presionarlos a nada. Solo empiezan a preguntar qué estoy haciendo, yo les empiezo a contar y se empieza a dar una dinámica preciosa donde ellos empiezan a olvidar un poco del dolor y empiezan a preguntar de todo. Y yo les ofrezco en un minuto cuando los veo muy interesados y quieres pintar conmigo y la mayoría obviamente dice que sí. Hasta hoy son solo dos salas y la unidad de urgencia pediátrica del recinto hospitalario. Esto ha sido posible con el apoyo desinteresado de empresas como Sodimac, Constructora Malpo, entre otras que han aportado con recursos para plasmar los cuentos en las paredes. Tener un ambiente más acogedor, acortar las estadías incluso de los niños porque se ha visto en otras experiencias en el mundo que tener estos ambientes más amigables hace que los niños tengan menos estrés durante la hospitalización, menos estrés postraumático a la hospitalización y acorta incluso las estadías. Me encantó todo lo que están haciendo, es algo realmente hermoso porque los niños realmente les dan otra forma de que ellos se relacionen en equipo. Están más contentos, ven, están más hermosos. Hacer que las demás salas de pediatría luzcan llenas de colores es más fácil de lo que se piensa. Solo deben hacer su aporte a la unidad de acompañamiento espiritual del Hospital Regional de Talca en la cuenta vista del Banco Estado 435-7-159-261-5. De esta manera es como se podrá ayudar que todos los niños y niñas de pediatría tengan una alegre recuperación de sus dolencias.